¿Cómo aprovechas ese capítulo para generar un contenido? Eso lo he contado yo en uno de los episodios de Manager Evolution. ¿Cómo ese vídeo, imagínate que yo grabé, esa serie que voy a crear, que le voy a llamar tal, lo vistes bonito, le pones un nombre bonito, haces una promesa y te comprometes también con la gente que todos los días X a tal hora está el nuevo capítulo subido? O lo haces en directo para que se quede ahí. Y luego, ese audio, porque ahí ha habido mucho valor, imagínate que eso dure una hora, lo extraes. Y de ese audio lo subes a un podcast, que eso tarda cinco minutos cuando sepas hacerlo, a tu Spotify y a iVox, y te abres el canal paralelo de este en Spotify, porque a partir de ahí, y además, bueno, el tema de los podcasts va a ser todavía un boom mayor en Spotify los próximos años, ¿no? Va a servir para que mucha gente te conozca por ahí y luego te descubran como artista. Y de ese capítulo también puedes extraer pequeños fragmentos para tu Instagram, pequeños vídeos de un minuto, de dos minutos, de momentos que tú consideres que se ha tratado algo específico, una respuesta tuya, de la otra persona. Puedes hacer carruseles sacados de ahí, puedes hacer un PDF para regalarlo y pedirle el email a tus seguidores. Imagínate de un solo contenido lo que puedes llegar a hacer. Bueno, si tuvieras un blog también, convertirlo en un blog. Yo de la sesión de hoy podría hacer todo eso. Y para mí es el contenido que más ahora mismo se valora porque la gente ve que es verdadero, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!